Ya revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato, nada más sin pedir que voten por mí. Yo lo que quiero es que la gente participe y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros, a que voten en contra. Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad, porque para que sea vinculante tiene que votar el 40 por ciento de los ciudadanos empadronados. Entonces, tienen que participar alrededor de 38 millones de ciudadanos. Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos sinceramente demócratas, pues claro que se puede superar ese porcentaje del 40 por ciento. Y también decirles a los adversarios, a los conservadores, que si no se llega al 40 por ciento y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, me voy, porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente? ¿Qué hago sin el apoyo del pueblo? ¿Cómo enfrento a la mafia del poder? No es con el pueblo, no se puede. ¿Ustedes creen que se puede llevar a cabo un cambio, una transformación con la prensa, con los empresarios, con los políticos corruptos? No, el cambio se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo la transformación con el pueblo. Ellos son los mexicanos, millones de mexicanos, los que están impulsando la transformación del país. Si no, ya el Reforma y el Universal y las televisoras y las estaciones de radio, los columnistas, los intelectuales orgánicos, ya nos hubiesen sometido, por eso nos tendrían bocabajeados, pero no, es la gente, por eso atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde y por el bien de todos primero los pobres.